Se viene la tercera Peña de la Mujer, es para festejar, agasajar el Día de la Madre. Es el viernes 17 en el establecimiento escolar, la Escuela Manuel Belgrano 359 de acá de San Carlos Sur. A las 21 horas, tiene un costo de 30 pesos y como tenemos acostumbrada siempre a las mujeres, es el costo de 30 pesos con el bingo de regalo, con un número de regalo y un regalito que siempre se llevan las mujeres. Bueno, este tipo de beneficios a ustedes les da mucho resultado durante el año y este en octubre en conmemoración del Día de la Madre también, aún más, ¿no? Sí, sí, o sea, este yo creo que por lo general es cuando las mujeres más vienen, porque ya es el último, en el primero tenemos lo de la escuela y todo, pero igual uno lo lleva a cabo y siempre tenemos las madres que nos apoyan y vienen. ¿En esta ocasión va a haber algún número artístico importante que tienen organizado? Tenemos a los jubilados de San Carlos Centro con Folclore, tenemos Lucía Díaz con Betique y tenemos el grupo Metafarra, que viene para actuar, bailar, para que se diviertan. Bueno, podría decirse que además de toda la gente de la región, hay mucha gente que sigue a este grupo y que por ahí también puede participar del evento. Obvio, está abierto para todas las mujeres, siempre mujeres sin niños chicos, digamos, los chicos, las mujeres, las nenas, digamos, de 12 años para arriba, por una cuestión, digamos, de organización. Y está invitado toda la zona, obvio que sí, no es únicamente para San Carlos, sino para el que quiere venir, está invitada. Bien, cuando hablamos de los regalos, de los sorteos que ustedes realizan, ¿los comercios de la zona tienen importancia en este sentido? Obvio que sí, si no fuera por todos los comercios y las industrias, la comuna, no podríamos nosotros hacerlo, porque si no tendríamos que sacar también de plata nuestra para comprar todos los regalos. No, no, sí, obvio que sí, es muy importante la colaboración de todos, industrias, comunas, comercios en general. Sabemos que son un grupo de madres que día a día, digamos, van a la escuela, se nutren de las necesidades que tiene la misma y que estos beneficios lo hacen justamente para cubrir esas necesidades. ¿Qué estuvieron haciendo últimamente con lo recaudado anteriormente? Bueno, con lo recaudado anteriormente estaba en planes el cambiar el portón de entrada donde entran los chicos con sus bicicletas y se logró a término y tuvimos la colaboración que a su vez fue todo donado, porque nos encontramos que nos donaron el portón, hubo que modificarlo nomás y tuvimos la ayuda de dos hombres que lo hicieron generosamente sin cobrar nada. La colaboración de una mamá, también del grupo del Club de Madres, que colaboró con el transporte, digamos, para llevar y traer los portones. Luego se le puso una chapa como para que los chicos no puedan ver hacia afuera y cuando fuimos como para pagarlo nos encontramos con la donación también del mismo portón. Así que agradezco, digamos, infinitamente a todos los que estuvieron partícipes del proyecto de cambiar el portón, porque gracias a eso esa plata se usó para otras cosas que necesitó la escuela, necesitaron discos externos, entonces con esa plata se compró eso y se ha cambiado, eso fue por parte de Cooperadora, se ha cambiado todo el equipo de música que se encuentra en el escenario. O sea, tratamos de cambiar todo lo que más podemos para el bienestar de las maestras, de los niños, hay otro papá del Club de Madres que está haciendo rotafolios, que también son necesarios en la escuela, cuentan con uno solo, nos pidieron si podíamos colaborar con más cantidad y bueno, y están confeccionando eso. Hablamos del Club de Madres, pero parece que también se están integrando los hombres, los maridos a las actividades escolares. No, obvio que sí, cuando se necesita trabajo de hombre, ahí están, siempre están presentes. Sabemos que faltan algunos meses para la finalización del ciclo electivo, que la institución está organizando un evento artístico también, y que el Club de Madres y todos los organismos escolares van a participar. Sí, sí, a fin de año se hace un solo evento, donde involucra toda la escuela en general, desde nivel inicial hasta séptimo, y ahí nosotros, junto con Cooperadora, vamos a tener a cargo el bufé, vamos a vender, y ellos tienen que hacer espectáculos, y o sea, aún creo que va, no sé bien la fecha, pero me parece que va a ser un domingo, así que como para disfrutar todos en familia y, bueno, y agasajar todos los niños, ¿no? Esto se hacía en algún tiempo en la escuela, bueno, por diferentes motivos, uno por ahí hace otras actividades, ¿no? Pero convocaba muchísima gente de la localidad, porque los chicos llevan a toda su familia, a los abuelos, a los padres. Sí, sí, cuando yo era chica se hacía, después se habrá dejado por distintos motivos, y este año quieren volver a hacer todo junto, digamos, una sola fiesta de toda la escuela. Esperamos la colaboración de todos, como esperamos la colaboración también para la Peña, esperamos a todas las mujeres. ¿Tenernos ganinas, entonces, para culminar la fecha, el lugar para todas aquellas mujeres que ya quieran, porque hay tarjetas a disposición? Sí, obvio que sí, la fecha es el 17 de octubre, que es un viernes, la hora es a las 21 horas, es en la escuela Manuel Belgrano 359, el costo es 30 pesos, y se pueden hacer las reservas a la escuela, que son los teléfonos 420 418, a mí, que soy Vanina, 423 180, o al celular 155 00 121, o a Micaela, que es el 154 17 217.